Puerto Morelos, municipio de reciente creación en el estado de Quintana Roo, busca consolidarse entre el gusto de los turistas nacionales e internacionales mediante sus diversos atractivos y riquezas naturales. En el marco del Tianguis Turístico 2017 en Acapulco, el director general de turismo de esa ciudad, Héctor Tamayo Sánchez, mencionó que el destino cuenta con el reconocimiento de pueblo con encanto. Somos un destino muy completo para ofrecer turismo de aventura, para ofrecer turismo cultural, gastronómico. Somos muy privilegiados por nuestra ubicación. Estamos a solamente 15 minutos del aeropuerto internacional de Cancún. El municipio, ubicado entre Cancún y Riviera Maya, tiene 100 años de historia con sus comunidades ligadas a la elaboración de chicle, palo de tinte y artesanías. Tenemos mucho que ofrecer, la ruta de los cenotes, pero también tenemos nuestro arrecife, el arrecife más grande del continente americano, segundo más grande del mundo después de Australia. Con información de Josué Karim Moreno e imágenes de José Pasos, enviados Notimex.